Estamos en Chernaut, Chernisky, ciudad de Ucrania, con la frontera de Rumanía, donde la ONG Remar y los mensajeros de la paz siguen trabajando en la ayuda a los refugiados. Cerca de 2.000 personas son cada día atendidas en este punto. Aunque las noticias apenas aparezcan, la necesidad sigue siendo la misma o mayor. Innumerables de personas cada día necesitan de nuestra ayuda y, por lo tanto, también de la suya. Gracias por ver el video.